Muy molestos, terminaron en el Itagüí luego de dejar escapar dos puntos valiosísimos para consolidarse en el grupo de los ocho. Tanto así, que al finalizar el partido, ni el técnico ni los jugadores entregaron declaraciones a los medios. Y además, tampoco entregaron reacciones. En cambio, Millonarios terminaron felices por salvar un punto que estaba más que perdido. El sorpresivo empate de Millonarios en los últimos 10 minutos del partido dejó sin palabras a los jugadores y cuerpo técnico del Itagüí. Al final, solo los azules hicieron balance del compromiso. Sabíamos que Itagüí es muy fuerte en el juego largo, es muy fuerte en el juego de tocar y contraatacar. Lo sabíamos, lo trabajamos en la semana. Los dorados dejaron escapar la posibilidad de terminar la jornada en el quinto lugar y ahora son octavos. Por su parte, los embajadores conservaron la cuarta plaza en la liga. Y eso es muy importante que los equipos de fútbol tengan libertad y Millonarios tuvo jerarquía en sus jugadores. Todo el mérito, todo el mérito es para mis jugadores que se entregaron en la cancha para conseguir este resultado. Itagüí volverá a jugar el 10 de octubre ante Equidad como visitante.